Primero que todo, saludarles, muchas gracias por su presencia. Nosotros somos parte del equipo de tutores de la sede de Los Ángeles y vamos a comentarles, compartir con ustedes la experiencia que ha sido para nosotros desde que se implementó el año 2014. Investigación-acción para el sistema de tutorías y apoyo a la progresión a alumnos de primer año. La verdad que nuestro equipo está compuesto por varias personas. Señora Susana Gómez, que es asesor pedagógico, Aquiler Figueroa, Nancy Suárez, Lidia Carrasco, Bárbara Castillo y Víctor Rosas, que es el asistente de apoyo académico. Ese es el equipo que compone tutorías de Los Ángeles. Para contarles un poco, para que entiendan, contextualizar, el sistema de apoyo a la progresión parte en el año 2014 y se implementa en las 26 sedes de INACAM. ¿Con qué propósito, con qué fin es, en el fondo, hacerse cargo de los alumnos que nosotros recibimos? Hemos escuchado a lo largo del día que hay diversos, en todas las sedes, existe como un común denominador en que los alumnos a lo mejor vienen con unas características que son personales, ya propias, y que lamentablemente a veces vienen con falencias, ya. Por lo tanto, este sistema de apoyo a la progresión a nivel nacional tiene como objetivo general fortalecer el apoyo a la progresión académica que se entrega a alumnos de primer año, como un recurso importante para disminuir deserción. ¿Ya? Ahí está, perdón, lo importante es este tema de la disminución de la deserción y a la vez mejorar la participación, rendimiento en actividades planificadas en comparación a año académico 2014. ¿Por qué en ese año? Porque la verdad que en ese año ocurre que hay una baja tasa de retención o una muy alta deserción, a pesar de que se forma este sistema de apoyo a la progresión. Entonces, respecto de lo mismo, el sistema de apoyo a la progresión, ¿qué pretende o qué persigue en el fondo es o considera el perfil del estudiante que ingresa a estudiar a nuestra institución? Como ya les explicaba, les hablaba de que el alumno INACAP tiene un perfil específico que no es el mismo de las otras instituciones. ¿Ya? Y tiene como foco el alumno de primer año buscando mejoras en su progresión académica. ¿Qué se hace entonces en el fondo, en palabras sencillas, es que nos damos cuenta o nos hacemos cargo del alumno tal y cual como viene, ¿ya? Y tiene como foco al alumno de primer año. Ese es el objetivo con el que nosotros trabajamos, o nuestro grupo de trabajo es efectivamente o precisamente los alumnos solo de primer año. Se hace un monitoreo, tal vez, o se podría hacer, a lo mejor para alumnos de otros niveles, pero nuestro foco o el sistema de apoyo a la progresión trabaja con alumnos de primer año. La verdad es que cuando se implementa este sistema, y ya tratamos de ponerlo en práctica en INACAP, Los Ángeles, como en lo mismo de las otras sedes, aún así había problemas, ¿ya? Aún así los alumnos se seguían retirando de la enseñanza superior. Entonces, nos vinieron al equipo unas interrogantes que fueron las siguientes. ¿Por qué motivos hemos tenido una tasa de exerción elevada en el 2014? Si se implementaron mecanismos del sistema de apoyo a la progresión, ¿que deberían haber mejorado nuestros resultados? Y en ese minuto fue de un 75,2% la retención solamente. Fue la primera pregunta que nos hicimos como equipo, ¿ya? ¿Por qué motivo hemos tenido esa tasa? ¿Ya? Si se había creado este sistema, que yo les hablo de que es el de apoyo a la progresión. Y la segunda pregunta que se nos vino es que, ¿qué vamos a hacer al respecto de modo de apoyar a nuestros estudiantes de acuerdo a la especificidad de nuestra sede? Y ahí la verdad que ponemos un especial énfasis y nos parece súper interesante es que queremos hacerlo de manera local, a la realidad. Acotado, nosotros somos de la sede de Los Ángeles, por lo tanto el alumno de Los Ángeles tiene a lo mejor, si bien características muy similares a los alumnos de INATAP de las otras sedes, pero también hay cosas que son propias de nuestra región, ¿ya? Y de nuestra comunidad. La metodología que utilizamos para esta investigación fue, primero que todo, el análisis del perfil del alumno de Sertor. ¿Ya? Es un estudio de causales que es realizado o dirigido por la señora Susana, habiendo el alumno de Sertor entregado el input de información a los tutores del informe de Sertor. Nosotros como tutores tenemos que hacer un informe con ellos, recabamos información, entonces esa información a nosotros nos fue dando los lineamientos de cuáles podían ser las causas o los factores de por qué el alumno de Sertor. ¿Ya? Y el estudio de variables e incidentes en el problema, que en la próxima diapositiva se las voy a explicar. Y además nos basamos en estudios que son de corte nacional e internacional, que hablan de la deserción académica en primera. Que en el fondo las voy a explicar acá. Entonces las variables analizadas, fue por ejemplo el tema de la jornada. Como todos sabemos, INACAP tiene jornada diurna y despertina, y la mayoría de las veces, la mayoría, los alumnos que están, por ejemplo, en la jornada despertina, ellos son alumnos además trabajadores. ¿Ya? También otra variable, el establecimiento de procedencia, que va muy ligado a la nota de ciencia media, ¿ya? Porque nos encontramos con que los alumnos que son, o que vienen de colegios municipalizados, o de colegios particulares subvencionados, lamentablemente vienen con una falencia en cuanto a la entrega de conocimientos de las ciencias básicas, que va ligado al tema del lenguaje y al tema de la matemática. Por lo tanto ahí los alumnos lamentablemente vienen con una falencia. Y eso hacía que estos alumnos del establecimiento municipal, o del particular subvencionado, tuviera más tendencia a despertar. Lo mismo con la nota de enseñanza media, ya que venían, por ejemplo, alumnos que tenían un promedio nota 5 de enseñanza media, lo más probable que fuera un futuro de cerca. También estaba el tema de la edad, porque pasa también que el alumno que egresa de cuarto medio, y ingresa a estudiar, tiene más facilidad o se acuerda más de los contenidos que han pasado, a diferencia del alumno que ha estado dos o tres años afuera. Incluso en la jornada de expertina nosotros nos encontramos con personas que hace 5 o hace 10 años no han estudiado. ¿Ya? Y los otros era el tema de los beneficios económicos, que habían, no todos tenían la posibilidad de tener becas o créditos. ¿Ya? Otra cosa muy importante, y la verdad que es súper puntual desde allá de Los Ángeles, es el tema de la comuna de residencia. Los Ángeles está en la octava región, y hay varias comunas aledañas, Nacimiento, Laja, Mulchen, etc. Y muchos alumnos viajan a estudiar. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que había también, aparte de eso, desde la comuna de residencia, un costo asociado. O sea, si yo tengo que viajar una hora, una hora y media para llegar a estudiar, lo más probable es que si a mí no me iba bien, o se me iba a complicar más que la persona que estudiaba y que trabajaba o vivía mismo en Los Ángeles. Y también había un costo asociado al tema del dinero que yo tenía que tener para llegar a mi estudio. Y finalmente, el resultado del diagnóstico que se implementa en las sedes, en ese diagnóstico se veían las falencias que yo les decía antes, que tenían que ver con el establecimiento de procedencia, tenían que ver, la verdad, que con el tema del resultado del diagnóstico, que tan débiles venían en el tema de las ciencias básicas. Después de analizar todas esas variables que yo les acabo de explicar, nos encontramos que hay tres grandes variables que afectaban la deserción en nuestra sed. Y la primera era la variable económica, que tenía que ver con el tema, que ya les dije anteriormente, el tema de que alumnos que no contaban con becas ni créditos, o que tenían que tener recursos como para viajar de otra comuna y también gente con estratos más bajos que ahora ya pueden optar a la enseñanza superior que años atrás no pasaba. La variable vocacional, que es súper importante y va ligada también al tema de que los alumnos no salen preparados o bien preparados de la enseñanza media, por lo tanto no tienen idea de lo que quieren estudiar. Muchos alumnos nos encontramos nosotros en que estudian porque el papá los obligó a estudiar, la mamá los obligó a estudiar, porque no es un tema vocacional o no es que el estudiante siempre soñó con estudiar mecánica, por ejemplo. Sino que era a veces también el tema de que no había cupo en otra carrera. ¿Ya? Y finalmente la variable del desempeño académico, que venía de lo mismo. ¿Ya? La variable vocacional en el fondo lleva a la variable del desempeño académico que se da en cuenta que no era lo de ellos, no era lo que ellos querían estudiar. Eso fue mi parte. Continúa la señora Susana. Buenas tardes. Yo voy a presentar la segunda parte del estudio que tiene que ver con analizadas de cuáles son las variables, cómo hemos procedido en sede a mejorar los resultados, porque fue ese efectivamente el objetivo que trazamos a partir de este estudio. Y, en primer lugar, nosotros nos dimos cuenta que tener entre un 0 y un 30% en el diagnóstico de matemática es pésimo, pero que tener entre un 30 y un 60 tampoco es bueno. ¿Cierto? Porque también nos resultó en deserción los alumnos que estaban entre un 30 y un 60. Por lo tanto, realizamos lo que es un fortalecimiento del programa de nivelaciones en el ámbito de la matemática y del lenguaje. Ampliando este 30, 60 resultados del diagnóstico, abriendo el abanico a estos alumnos para que vengan a nivelarse con nosotros y hacernos cargo de esta debilidad, considerando que aún es poco. Por otro lado, como el tema vocacional también estaba ahí muy presente, hubo que diseñar un test, un test que era realizado de forma informática, que fue diseñado por una psicóloga y docente de primer año en la institución, y ella diseñó un pequeño instrumento que, de alguna forma, identificaba cuál era la habilidad vocacional del estudiante antes de matricularse. Hay alumnos que en la educación media no han tenido la oportunidad de saber cuáles son sus habilidades, porque hay colegios que no tienen instaurado un proceso de orientación vocacional. Eso también se hizo y también consideramos que fue importante para los resultados que les vamos a plantear enseguida. También lo que es el trabajo de una alumna de psicopedagogía, que es contratada para el efecto, para trabajar con los tutores en específico, ellos cuando hay alguna situación de necesidades educativas especiales, porque no estamos incentos en inacabes, en Los Ángeles tampoco, de alumnos que vienen, porque tenemos una no selección, por así decir, una universidad que es accesible, por lo tanto, recibimos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Y esto en nuestra sede, con una matrícula cercana a los mil alumnos a nivel anual, tenemos entre 10 a 15 alumnos con estas necesidades. Por lo tanto, no lo podemos ignorar, ¿cierto? Y hay que intervenir. Y se intervienen con los psicopedagogos que son formados por nosotros. Por otro lado, el área de becas y beneficios se ha sumado a este desafío, porque efectivamente no falta el alumno que no tiene la información de cómo acceder a estas becas, a estos créditos, que efectivamente el alumno decerta porque no tiene cómo pagar su mensualidad, su arancel. Y efectivamente es complicado cuando él a veces cambia su situación, porque el alumno hasta podría contar que tenía la posibilidad de pagar su arancel completo, pero no falta el problema emergente en algún momento. Y las becas y créditos, efectivamente, hay estudios, nuestro estudio lo corroboró también, que efectivamente nos mantiene los alumnos en la institución, sobre todo lo que es el crédito con aval del Estado en los años 2015, 2016, y ahora tenemos algo nuevo, pero ya lo vamos a comentar también. Podemos decir que nuestros alumnos en este momento están cubiertos a un 80%, con becas y créditos, lo que es fantástico, que no pasó en el año 2014. Por otro lado, se trabajó en un proyecto, realizado también por alumnos de la sede de Los Ángeles, por una docente de trabajo social y por mí, que realizamos un estudio sobre lo que es el perfil adecuado para el docente de primer año. ¿Y cuáles fueron los impuestos de información para este perfil? Bueno, se procedió a formar focus group de alumnos de primer año, cuáles son las características que el alumno cree que debe tener el docente de primer año, de acuerdo a la muestra que le dimos, y por otro lado, también se consultaron a los docentes para saber cuál era, según la opinión de ellos, cuál era el perfil adecuado que creía él que tenía para poder estar frente a un curso de primer año, con las características que tenemos en sede. Este proyecto fue presentado el año pasado, acá también en el Congreso. Y, obviamente, el trabajo coordinado entre los tutores y los directores de carrera. También, esto hace parte del sistema de apoyo de la profesión, donde se hace un monitoreo constante por parte de los tutores. Yo les puedo decir que el equipo que tengo lo mantuve desde el año 2014 a la fecha, lo que es muy significativo, porque nosotros, mejor que nadie, ellos ya conocen los alumnos, las particularidades, y son capaces de actuar y darse cuenta de nuevas situaciones. Yo soy apologista que hay que mantenerlos aquí. Por otro lado, la revisión técnica que ustedes conocen, en la semana 5, en la nueva, en la 13, el informe de reprobación y, finalmente, con el informe de deserción. El constante llamado telefónico, las entrevistas, los correos, las visitas a las salas de clases y también estos correos y estas visitas, no son solamente para reconocer a los alumnos que se encuentran en riesgo para dar continuidad a este proceso de monitoreo permanente. No, también se reconoce a los alumnos a los cuales les va bien. Y se les pide inclusivamente que ellos sean el par más habilitado para poder apoyar a los que no les va tan bien y presentan riesgo. Dentro de este reconocimiento, también se realiza una ceremonia de reconocimiento a los alumnos con excelente desempeño académico a final de año. Les vamos a mostrar también la foto de este semestre. Y tenemos un resultado que cambió. Del año 2014, que teníamos un 75,2, y en el 2015 obtuvimos un 79,6. En el 2016, un 81,4. Si les muestro el gráfico, tenemos en el año 2014 un 25% de deserción en Ciudad de los Ángeles, con una baja significativa en el 2015, donde alcanzamos un 17%, en el 2016 un 14%, y estamos con una proyección de un 13% cerrando el semestre de otoño de 2017. Efectivamente, es una baja gigante que es necesario darnos... A ver, lo importante de esto es que se actuó cuando nos dimos cuenta del problema, ¿cierto? Y que hemos podido intervenir localmente a la par de un sistema de apoyo, que efectivamente es efectivo, desculpen la redundancia, pero que tiene que ser aterrizado y bajado a la situación cera. ¿Qué conclusiones les puedo entregar? Bueno, considero que el impacto de este estudio ha tenido resultados en la sede de Los Ángeles, colocándonos como la sede con mayor porcentaje de retención a nivel nacional, y que las medidas de gestión que realizamos a la par de la investigación que realizamos y la preocupación que tenemos hacia el alumno, realmente generó medidas de gestión que nos vinieron a mejorar el fenómeno de deserción. Por eso le llamamos fenómeno en el año 2014. Ahora, este proyecto va a tener una continuidad. Y va a tener una continuidad, ¿por qué? Porque en este escenario nacional del año 2017, tenemos otra condicionante, que es la condicionante de la gratuidad. Y efectivamente, hemos tenido, hemos dado cuenta, en el trabajo que hemos realizado, que el alumno interrumpa estudios y de cierta, el alumno de gratuidad, sin ningún duelo, sin ningún sentido de pertenencia a nada. Bueno, es un beneficio que se tiene una vez en la vida, ¿cierto? Y como sede, también, aprovecho de decirles que vamos a actuar. Y que vamos a actuar ya en el sentido de entregar a estos alumnos, que van a ser beneficiados por la gratuidad, entregarles alguna ayuda, alguna sensibilización, una conciencialización para lo que se les está entregando y que hace parte de un esfuerzo país para construir, no solamente un mejor país, sino que también un mejor futuro para sus familias. Finalmente, terminar con la ceremonia que les contaba, donde los alumnos de primer año, con rendimiento sobresaliente, son convocados a comparecer a una ceremonia y que se asemeja un poco a una vestidura, donde se les entrega una camiseta y NACAP, con tutoria y NACAP, y se les da, de nuevo, la misión de ser pares, apoyo para aquellos que tienen alguna dificultad, presentan riesgo académico. Y esta fue nuestra presentación. Les quiero agradecer el tiempo. Muchas gracias. Aplausos